Nació el 15 de febrero de 1811 en San Juan, Provincias Unidas del Río de la Plata. Domingo Faustino Sarmiento fue político, escritor, docente, periodista, militar y estadista argentino. Se destacó por su lucha laboriosa por la educación. Fue gobernador de San Juan de 1862 a 1864. Fue presidente de la Nación Argentina de 1868 a 1874. Al no contar con dinero suficiente ni con familiares ni amigos influyentes, Sarmiento no pudo continuar con sus estudios y debió quedarse en San Juan mientras su madre le enseñó a leer y escribir debajo de una higuera. Un amigo ingeniero lo ayudó con la matemática. Su tío José de Oro lo ayudó con el latín y la teología. El francés lo estudió en sus ratos libres. El amigo Faustino Sarmiento muere el 11 de septiembre de 1888 en Asunción, Paraguay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!